Cervecería Colombo Cervecería Colombo En 2010 presentan por primera vez la marca en un pequeño festival llamado San Arnulfo en Tlaquepaque. En 2013 la marca cambió de nombre a Colombo y empezó a vender en Colima, Ciudad Guzmán y Guadalajara. Ese año crearon dos nuevas cervezas, Blond y Black Ipa, esta última con un toque ahumado. El nombre de la cerveza está inspirado en el icónico personaje Vicente Colombo, quien hacia finales del siglo XVIII y aún bajo el dominio de la corona española, despojó de sus tesoros a los hacendados. Se cree que estos tesoros los escondió bajo las faldas del nevado de Colima. La cervecería está envuelta en las aventuras del bandido Vicente Colombo, a quien recuerda especialmente en cinco de sus etiquetas. Cada una lleva impresas algunas líneas de la historia de este personaje, extraído del libro La Hija del Bandido. Cervecería Colombo está ubicada en Zapoltití, Jalisco, una ciudad vecina del conocido municipio de Zapotlán el Grande, a 115 kilómetros de la capital del estado y solo 80 kilómetros de la ciudad de Colima. Situada a un costado de lo que antes fue la Resina del Tigre y junto a la Estación del Tren. Cuentan con una capacidad de producción de cerveza de 12.000 litros mensuales y con una planta piloto de 20 litros para el desarrollo de nuevos productos. El agua que se utiliza es muy rica en calcio y magnesio y esto ayuda a obtener excelentes resultados en todas las cervezas que fabrican. En 2017 renovaron su imagen lanzando al mercado las sesiones del tesoro. Dos cervezas de edición limitada que daban la bienvenida a su rediseño. La primera una Oatmeal Stout con avena y piloncillo y la segunda una India Pale Ale con lúpulos mosaic y magnum. Ese mismo año crearon Forajido, una Dry Stout y Mestiza, una cerveza Agave Ale con tequila y miel de agave. Cervezas de especialidad que tienen disponibles todo el año y comenzaron a incursionar en estilos de temporada. Así nació El Último Rey Mago, una Imperial Stout con chocolate de Rey Amargo, una fábrica chocolatera muy importante en la región, siendo esta su primera colaboración con empresas del sur de Jalisco. Pues qué tal cheleros, interesante la historia de esta cervecería Colombo y la historia también de dónde viene su nombre de esta persona, este personaje que quién sabe si sea real o no y que quién sabe si sea real eso de sus tesoros escondidos. Ojalá los pudiéramos encontrar algún día, pero yo creo que eso no va a pasar. Lo que sí vamos a saber es a qué sabe esta chela en unos momentos. Así que vamos a pasar a ver la imagen. A su mano izquierda tiene el nombre de la cerveza El Último Rey Mago en letras doradas y en la parte de arriba el nombre de la cervecería, Colombo Cerveza Artesanal. Después tenemos unas montañas con, parece ser que son unos caballos y un señor con un sombrero. La estrella de Belén y arriba otras estrellas en color rojo. Luego dice Chocolate Rey Amargo, cerveza colaborativa de temporada. Dice Imperial Stout, hecha en Jalisco, México, 8.1 grados de alcohol por volumen en 355 mililitros. Y por acá tiene una leyenda, se las voy a leer. Dice, cerveza de temporada invernal hecha en colaboración con Chocolate Rey Amargo. Una cerveza que reúne el talento del sur de Jalisco y logra enamorar todo tu paladar. De color oscuro, carácter tostado, gran amargor y discreto dulzor, calentará tus sentidos por su gran contenido alcohólico. Maridaje, pasteles de chocolate y carnes rojas. Y prácticamente es todo lo que dice, cheleros. Nada más. Vamos a ver si pasar a la parte interesante que es abrirla. Pues 8.1 grados de alcohol, yo creo que sí nos van a calentar bastante, cheleros. Vamos a servirla. Se ve bastante bien. Vamos a checar. Pues una cerveza completamente oscura, nada traslúcida, negra, negra, tal cual, con una corona de burbuja compacta en color café. Bastante bien se ve, cheleros. Vamos a checar los aromas. Uy, huele bastante chocolate, pero muy fuerte. Chocolate amargo, café, maltas tostadas. Pero bastante predominante el olor al chocolate, cheleros. Muy, muy fuerte. Vamos a checar, ahora sí, el sabor. A ver a qué sabe esta chela, cheleros. Está muy buena, cheleros. Entonces, es como estarte comiendo un chocolate amargo, pero muy, muy amargo. Maltas tostadas también por ahí se siente. Pero yo siento muy predominante esa parte del chocolate amargo. No piensen que es un sabor dulce, porque no lo es. Es un sabor más pegado al amargor. A un chocolate, les digo, amargo. Si a ustedes les gusta el chocolate amargo, de esos del 90%, 95%, hagan de cuenta que esta chela sabe más o menos así. No se siente tanto la nota alcohólica. Tiene 8.1 grados de alcohol. Pero no se siente tanto, no se siente en el sabor. Lo sientes al momento de pasarla, obviamente. Pero definitivamente el sabor más marcado en esta chela, si es como el chocolate amargo, es lo que se siente muy, muy presente. Bastante interesante y bastante buena. Este, creo que es una chela que, si te gusta el chocolate amargo, definitivamente te va a gustar esta cerveza. Pero bueno, cheleros, vamos a ver la presentación para checar el maridaje y más información acerca de esta cerveza. Y regresamos para checar calificación y concluir con el video. Pues, ¿qué tal, cheleros? El último rey mago, una cerveza con chocolate amargo, que realmente sí están las notas a chocolate amargo, maltas tostadas. Así que si tú eres alguien que le gusta el café expreso, el chocolate amargo, definitivamente te va a gustar el último rey mago de cervecería Colombo. Y bueno, cheleros, les dejo la calificación para que la chequen en su mano derecha. Y pues seguimos subiendo cervezas de temporada navideña. Estas van a ser las últimas que voy a subir. Entonces, estén al pendientes. Si les gusta el video, denle like, por favor. Ayúdenlo y compártanlo si saben de alguien que les puede gustar. Si ya probaron esta cerveza, déjenme sus comentarios si es que les gustó o no les gustó. Y si son nuevos visitantes en el canal, los invito a que se suscriban, le den like y le den en la campana para que reciban notificaciones cuando subamos un video nuevo aquí en Catando Chela. Y bueno, cheleros, por favor, me va a quedar disfrutando del último rey mago de cervecería Colombo. Y lo veo en la próxima de Catando Chela. ¡Felices fiestas, cheleros!